Muy buenas noches, muchas gracias por llegar a pesar de tanta lluvia aquí. Realmente sabemos que es un desafío muy especial en la Ciudad de México. Les invitamos a este evento hoy sobre el tema de extorsión y realmente gracias por venir. Mi nombre es Anette von Schönfeld, yo soy directora de la oficina aquí de la Fundación Heinrich Böll aquí en México, para México y Centroamérica y el Caribe. Y llevo año y medio ahora aquí en México y varios de ustedes ya conocen ese formato, quedamos como cuatro veces al año más o menos, de hacer un evento público sobre algún tema de bastante actualidad política. Y en esta ocasión, que probablemente va a ser la última en este año 2013, nos hemos propuesto de hacer un debate sobre el tema de la extorsión. Ustedes han visto y escuchado y leído probablemente, y les debe haber motivado también por llegar acá, que en las últimas semanas hay dos ramos de delincuencia que no son nuevos, pero sí son nuevas en las dimensiones que llevan desde hace… En el último tiempo, en los últimos años, había esas cifras enormes del año pasado, tanto sobre el secuestro como sobre el tema de la extorsión, que todos los medios así concordan que hay un aumento muy grande aquí en México. Lo vemos como un tema de la extorsión que está como poco hablado, pero muy muy presente, y no solamente aquí en la sociedad mexicana, sino es un fenómeno que vemos casi en general. Y lo vemos en bastantes países aquí de América Latina también. Es un tema con muchas facetas y puede tocar a cualquiera, tanto a ricos como a pobres, así hay varias dimensiones. Hay varios tipos de extorsión. Como una de… tal vez desde Europa uno piensa primero en estas de extorsionar por soltar o no soltar información. Digamos, de una persona, de una familia, pueden ser amantes secretos, actividades ilegales, un conocimiento que uno tiene, y para soltar o no soltar esa información, se extorsiona a alguna persona, a alguna familia. Pero yo creo que hay muchos otros tipos de extorsión, tal vez más presentes. Hay un tipo de extorsión muy relacionado a territorios o a control de territorios. Hay grupos que cobran por un supuesto servicio, muchas veces de protección, en ciertos territorios. Este fenómeno lo vemos en varios países de América Latina. Y ese tema de la extorsión en conexión con el tema del territorio es uno de los temas que queremos tocar esta noche. Ahí hemos invitado dos personas de otros países. Entonces, vino Ignacio Cano, que trabaja en Río de Janeiro, después le voy a decir un poco más sobre él, y a Beatriz Nájera, de San Salvador, y ellos nos darán a conocer ejemplos de sus realidades que tienen esta cara de extorsión. Hemos también… ese mismo tema hemos leído aquí en México también últimamente, en el contexto de las policías comunitarias que también se juntan para hacer frente a la extorsión en sus territorios, por los productos muy caros, etc. Hay también un otro debate, que es un debate sobre la cultura de la extorsión, que está agarrando sociedades enteras. Esta tiene que ver con sociedades que se basan en favores y menos en derechos. Un fenómeno bastante presente también en toda América Latina. Tiene que ver con la experiencia de que las favores se compran, y que un incentivo, un suborno, adelanta la plaza en la fila de espera. Nos hemos acostumbrado a que entregamos los fines de semana nuestros carros a unos flanelinos para que los cuidan. Pero lo que en realidad pagamos es que no se nos rayan los vehículos, porque si realmente pasará algo, ¿quién los cuidará? Y es en realidad el inicio de una relación que se basa en el que si tú pagas, yo no te hago daño. Y eso es algo que yo creo que ya es algo que enfrentamos bastante. Bueno, ahí Marco Lara ha escrito un libro sobre el tema de extorsión, en el cual realmente abarca bastante este aspecto. Y le hemos invitado también para darnos a conocer sus ideas o reflexiones sobre el tema. Marco y Ignacio son también autores de un libro que ha publicado la Fundación en inglés, sobre el tema del crimen organizado transnacional y la relación entre crimen y democracia. Yo tengo súper pocos ejemplares y es en inglés, pero si hay alguien después que tenga un interés en especial, ahí podemos ver cómo hacérselo llegar. Vamos a empezar esa ronda de la noche de hoy con Ignacio, que ha viajado desde lo más lejos de este río. Llegó hace tres días. Ignacio es de nacimiento español, hoy sí brasileño. Estudió en España sociología y psicología y fue miembro de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas para El Salvador en los años 90. Realizó varios estudios en los Estados Unidos también con metodología de investigación. Ahí se hizo experto ya en diferentes metodologías nuevas y desde el 96 él trabaja en Río y trabaja en la Universidad Federal de Río de Janeiro y está al frente del Observatorio sobre la Violencia. También trabaja en los temas de derechos humanos, seguridad pública y educación. En ese contexto él también ha hecho estudios sobre varios fenómenos en Río de Janeiro, junto con la Fundación Bell hicieron dos estudios sobre el tema y fenómeno de las milicias en las favelas de Río de Janeiro. Y ahí la extorsión es un tema bastante importante. En ese contexto, ahorita le invito a Ignacio a hablar. Gracias. 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 Gracias.